En diciembre tocó nuestras puertas en busca de justicia. Tengo una profesora que le comenté de mi casa y ella me dijo, sin alguien que te pueda ayudar, es Jay Fonseca. Gritó su pesadilla. Juró haber sido violada por un adulto que seguía la calle como si nada. Esa persona que algún día la vi como una figura paterna, fue que cometió su primer acto abusando de mí. Y tras presentar su caso, los federales investigaron y lograron el arresto del alegado violador. Esta noche todos los detalles de otra investigación de Jay Susrayos X con resultados. Además, el gobierno acaba de cerrar las farmacias del Fondo del Seguro del Estado y se las transfirió a Cofarma. ¿Cómo se aprobó la transacción? ¿Por qué nos ocultaron los documentos de la subasta pública? Yo me gustaría verlo porque yo creía que una subasta ya es adjudicada porque es público todo el documento. Con bombos y platillos, la alcaldesa anunció la creación de una fundación para ayudar a las víctimas del huracán María. ¿Ha sido efectiva la fundación? Mientras la fundación gastó miles de dólares en un documental, aún hay familias en el sector Canejas, en Caemito, viviendo bajo tordos azules. Ellos aseguran que la alcaldesa de San Juan y sus empleados los visitaron. Sin embargo, la ayuda nunca llegó. Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Bueno, más adelante van a ver cómo Carmen Yulín adelantó su imagen, pero vamos a ver eso en ese supuesto documental. Tienen que verlo, vamos a mostrarlo aquí, que no estaba público hasta que nosotros saquemos el tema. Pero bueno, vamos a mostrarles otros vídeos y otras cosas que tienen que ver. Pero antes, el nombre de este sujeto que ustedes están viendo ahí en sus pantallas es Mario Torres Rodríguez. Tiene 64 años de edad. Y al igual que ustedes, lo vimos por primera vez esposado, mientras agentes federales del ICE lo llevaban ante un magistrado federal. Luego, que le van a radicar cargos por explotación y tráfico sexual de una menor de edad. Una jovencita de 16 años de edad que rompió el silencio durante una investigación, cuando los hechos tenían 15, y que presentamos en diciembre pasado. Tatiana Ortiz Ramírez dialogó con ella sobre la pesadilla que alega vivió. Tatiana, buenas noches. Así es, Jay. Buenas noches. Inicialmente, como recordará, esta jovencita nos envió un correo electrónico pues alegando que fue víctima de violación y frustrada pues porque las autoridades no habían hecho nada con su caso y que ella era una de las miles de personas que estaban esperando por los resultados de un safe kit. Pero vamos a ver ahora la historia que hicimos en diciembre pasado de las denuncias de esta joven. ¿Por qué decides recurrir a nuestro equipo de investigación? Nos enviaste un correo electrónico, fuiste precisamente tú. Sí, sí. Lo hice porque tengo una profesora que le comenté de mi casa y ella me dijo, si hay alguien que te pueda ayudar es Jay Fonseca. Estoy sufriendo temas por mi vida. La adolescencia e inocencia de esta joven fue tronchada a sus 15 años. En el verano del 2017, fue invitada por sus amigas a un pasadilla junto al papá de una de ellas sin pensar que ahí comenzaría una pesadilla de la que aún no despierta. El día de los padres del 2017 decidimos ir a correr Fortran porque era un pasatiempo de nosotros, un compartir donde disfrutábamos todos. Cuando arrancamos, esa persona que algún día la vi como una figura paterna, fue que cometió su primer acto abusando de mí. El temor a denunciar lo que ocurría la mantuvo callada. Según cuenta, todo ese tiempo vivió bajo las amenazas del hombre, quien se ganó el cariño y respeto de su familia tras convertirse en cliente del negocio de su madre. Después de eso, me quedé callada. Ocurrieron siete veces. Cada mes era un abuso más, que tenía que quedarme callada. y soportar ese dolor que solamente las personas que han pasado por esto saben que no es fácil decir un no, un no me toques ya, un basta. ¿Te amenazaba? Sí. Me decía que a mí ni mi mamá ni nadie me iba a poder lo que él me iba a poder dar. Que él tenía más poder que yo. Que era mi palabra contra Adel. Que esto iba a quedar en nada porque no tenía una evidencia. En enero 23 de 2018, fue que él cometió su último acto. Ese día fuimos a Caguas. Y antes de eso, fuimos a Farallón, donde él cometió el acto. Fue precisamente el otro día de estos hechos, cuando su amiga e hija del supuesto agresor denunció en la escuela lo que estaba ocurriendo. Cuando voy al cuartel, que estoy esperando mi mamá, la agente Torres, que es la que decide entrevistarme, me dice, tú tienes una relación más allá con el señor. Me dijo su nombre. Lo niego dos veces. Y cuando ella me dice, tengo una imagen de una conversación, tú decides si se la enseña a tu mamá o tú dices la verdad. Y estamos aquí para ayudarte. La justicia de este país, pues, todo queda en nada. O sea, tienes que tener miles de pruebas para que se haga justicia. Porque si no tienes pruebas, una prueba suficiente, de nada vale. De que hable y, bueno, he ido tres veces y al cuartel porque era incumplido su orden y no han hecho nada. En que ha habido momentos en que he temido por mi vida, por la vida de mi hermano, por la de mi mamá. Lo más alarmante del caso es que ella es una de las más de 2.200 personas que aún esperan por los resultados de sus Safe Kids, las pruebas médicas, que se hacen para probar si hubo o no una violación y que son la pieza fundamental para poder procesar legalmente a los alegados agresores. En la medida en que los Safe Kids no sean procesados, los agresores siguen en la calle, tal vez haciendo lo mismo. A veces me, cuando estoy sola, me pongo a pensar cómo fue, uno se pone a pensar las cosas que, cómo sucedió, qué ella hacía durante ese tiempo, durante ese acto, qué pasaba por su mente. Y tú recuerdas cuando, desde que nació, que tu niña, que promete que la vas a cuidar y le pasan estas cosas, y tú dices, ya no, jamás te piensas que te va a pasar. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y la verdad es que no hay palabras para esto. Ok, hoy tenemos con nosotros a el agente del AIS, Alec Pacheco e Iván Ortiz, ambos agentes del AIS. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ustedes son agentes federales de AIS. ¿Por qué AIS hace este tipo de trabajo? Porque AIS es la agencia que la oficina de investigaciones del Securidad Interna, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ese es el nombre de la agencia. Nosotros investigamos más de 400 estatutos federales. Ok. Estatutos relacionados con la explotación infantil debido a que la pornografía infantil se considera contrabando, pues es uno de los estatutos que nosotros... Quiero hacerle esta pregunta y necesito, yo sé que ustedes, obviamente usted es el portavoz y que tienen unas restricciones sobre este caso en específico y sobre otros casos, pero a nosotros nos llegó el día en que estuvo el agente Pacheco aquí con nosotros, nos llegaron por lo menos 16 casos de menores de edad contándonos algo bien similar a lo que esta joven nos dijo, de que ella había sido abusada sexualmente, de que ellas habían padecido de la misma situación, lo denunciaron, van a las autoridades, no está disponible el safe kit y pasa un año y no pasa nada. ¿Por qué es tan difícil llevar casos como estos, agentes? Bueno, primero que todo nosotros tenemos que comprender que es un caso donde hay una persona involucrada siendo víctima que ha sido sometido o sometida a un patrón de abuso por mucho tiempo, así que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que trabajar en la víctima para eventualmente poder tener un caso sólido y también en muchos de estos casos donde son casos que lo que hay es testimonio, nosotros como agentes federales... Pero y si hay celulares, por ejemplo, porque en muchos casos nos hablan de que hay fotos, de que hay vídeos, de que hay solicitudes de enviar, envíame fotos tuyas y yo te doy 500 pesos. Recientemente vimos el arresto que salió en la prensa de un individuo que tenía ciento y pico de gente en una lista de niños y niñas que le pedía favores, te doy 40 dólares a cambio de que me des sexo oral, te doy 30 dólares a cambio... O sea, eso ustedes lo ven, esos son los casos que ustedes están trabajando. Sí, perdóname. ¿Cuán común es eso? Para empezar, antes de que me diga cualquier otra cosa, en el barrio, le diga, tenga unos muchachitos y le dice, dame, toma 10 pesos a cambio de que me des sexo oral. ¿Cuán común es eso? Toma 40 pesos a cambio de que tenga sexo conmigo. Eso es bien común. No, a mí me gustaría pensar que no es tan común. Pero ustedes llevan casos continuamente de cosas como esas. Definitivamente, y a eso iba. Nosotros recibimos referidos de muchísimas fuentes de la Policía de Puerto Rico, de ciudadanos como tú y como yo, del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, del Interpol, y todos esos referidos se investigan. Algunos terminan investigaciones y otros, ¿no? Hay gente que en Puerto Rico piensa que no hay trato humano. Hay gente que dice que en Puerto Rico eso no existe, que eso es una exageración, que eso es la Fundación Ricky Martin y gente lo lleva, pero hay otro tipo de explotación que puede ser bien esta, de yo te doy 50 pesos a cambio de que tú me dejes penetrarte analmente. Y eso ocurre, estoy refiriendo, eso es trato humano, eso se considera un delito que ustedes investigan. Correcto, bajo Sex Trafficking sí que está debajo de trata humana y esos casos que conocemos o que nos llegan, mira, traiganlo a donde nosotros y nosotros tenemos un equipo de trabajo compuesto por diferentes agencias federales y estatales dispuestos a atender, nosotros estamos 24-7 en la calle disponibles a atender y a recibir queridos. Voy a la siguiente pregunta y esta pregunta es bien importante porque la idea no es traerlos a ellos para que el malhechor aprenda cómo se hace, es que usted sepa lo que es delito y lo que no es, porque en Puerto Rico alguna gente tiene dudas y hemos recibido mensajes, les voy a dar un ejemplo, si una joven de 15 años o 14 años se acuesta con alguien porque viene alguien, fulano de tal, le dice, yo te voy a regalar este celular, yo te regalo cositas, yo te regalo esta computadora, yo te voy, eso, aunque tenga 15 años y ella quiera voluntariamente, 16 años, 17 años, ¿cuándo es legal y cuándo no es legal? Bueno, básicamente la ley en Puerto Rico dice que para consentir relaciones sexuales un menor de 16 años ya tiene la capacidad, 16 o más, o más, claro, si tiene 15 o menos, no puede consentir, puede literalmente querer tener la relación sexual pero legalmente no tiene la edad para consentir. O sea que si yo tengo 15 años, perdóname, tengo 15 años, es importante que se entienda esto, si tiene 15 años y mira, sí, él me da un celular y él me da unos beneficios y yo me acuesto con él a cambio de eso, aunque lo haga voluntariamente sigue siendo violación, sigue siendo un delito federal. Correcto, y si le paga por el acto sexual, eso pudiera subir hasta 18 años, así que si hay un intercambio de algo de valor o de dinero bajo el título federal del 18 y UCC 1591, obviamente cuando habla de sex trafficking, la edad puede subir hasta los 18 años, así que un delito es bajo los 16 y uno es por encima de los 16 que ambos pudiéramos trabajarlo. Quiero plantear lo siguiente, porque estos son casos que la gente nos ha escrito y nos han dicho, nos han preguntado, y si yo la transporté y tiene 16 años o 17 años y no tuve sexo con ella, ¿es delito también o no? Aunque tuve la intención de tener relaciones sexuales. Bueno, ahí nosotros tendríamos que evaluar caso a caso porque ciertamente una persona no llega donde un menor y lo monta en un carro y lo transporta, a menos que no sea otro tipo de delito, pero antes de esa transportación hubo unos mensajes, hubo una comunicación. Nosotros tenemos el delito de seducción sexual de menores que conlleva una pena mínima de días hasta vida y pudiéramos examinar también si hubo alguna seducción, coerción para entablar algún tipo de relación sexual aunque no se dé y si hubo intercambio de fotos. Vamos a hablar de este caso brevemente y dentro de lo que puedan contestar. Si yo intimido a diciéndole o te acuestas conmigo o yo voy a hacerle daño a tu mamá, a tu papá, etcétera, ¿qué ocurre ahí? Pudiéramos investigarlo de igual manera. Obviamente hay una coerción mediante la intimidación o la amenaza que son varios de los elementos que podríamos mirar en un caso de trata. Muy fácilmente, como ha dicho Alex, podría ser muy bien un caso de trata. Y corrigiéndote el comentario que hiciste anteriormente, en Puerto Rico sí hay trata y nosotros lo aceptamos. Lo que pasa es que todavía no hemos identificado una organización que se dedique de una forma sistemática a la trata humana. Pero, por ejemplo, este señor fue acusado de tráfico sexual, lo cual constituye trata. Lo que pasa es, le voy a explicar por qué yo hago este planteamiento. Mucha gente dice, y no es mi opinión, yo sé que hay trata humana y lo hemos sabido por el caso que ustedes han llevado. Ustedes, por ejemplo, arrestaron hace un tiempo un individuo que llevaba a jovencitas y preguntaba con pelo o sin pelo. Y si eran menores de edad eran sin pelo y con pelo eran mayores de edad y entonces todo hacía por código y hasta le cobraba el condón a las muchachas porque era prostitución y tenía toda una red de muchachas pobres a las cuales les pagaba 300 dólares para llevarlas y que se acostaran con ellos o 100 dólares y él ganaba 500 o 300 o dependiendo de cómo fuera. O sea, que eso es trata humana, eso ocurrió en Puerto Rico. Correcto. ¿Y eso sigue ocurriendo en Puerto Rico? ¿Le llegan casos a ustedes continuamente de este tipo de delitos? Correcto. Siempre recibimos información de ese y otros delitos. Lo importante es que lleguen a donde nosotros. ¿Hay redes de prostitución en Puerto Rico que incluyen menores de edad? Bueno, ahora mismo nosotros, ¿verdad? Nosotros siempre estamos investigando. Ahora mismo nosotros no podemos confirmar ni denegar esa información. Tenemos, es que lo que pasa es que continuamente nosotros no llega información en este programa como fue este caso y by the way, gracias por hacerle arresto porque desgraciadamente y yo sé que ustedes no van a hablar mal del Departamento de Justicia de Puerto Rico porque son colaboradores con ellos y mucha información le llega a ustedes a través de ellos. Pero ciertamente esta joven estaba desesperada porque alegaba a ella que el individuo se burlaba de ella y pasaba por el negocio y tocaba bocina y hacía chistes de como que yo me la tiré y ese tipo de cosas. es duro cuando una jovencita se arma de valor y va y habla a sus 15 años o a sus 16 años como fue en este caso, los hechos de los 15 y ver esto. Ya no se va a burlar más. Ya no se va a burlar más. Y además, además, las investigaciones y yo estoy seguro que todos nuestros socios en las otras agencias del orden público comparten lo mismo. O sea, las investigaciones toman tiempo. O sea, y nosotros utilizamos todas las técnicas investigativas que la ley pues nos provee. A nosotros nos llama tanta gente con casos parecidos a este que nos hicieran pensar como que no se tomen en serio estos casos para algunas personas. En este caso lo hicimos y algunos casos pues sí han estado dispuestos. Así que ya saben, gente, nosotros en JaysusrayosX con mucho gusto si usted nos pide a nosotros que contactemos a las autoridades, lo hacemos porque lo que queremos es que haya justicia. De hecho, preferiremos que no hubiera casos como esto. De acuerdo. Muchas gracias por obviamente haber tenido el contacto con nosotros, haber venido cuando ocurrió el asunto, ver los datos, darle seguimiento y finalmente hacer los arrestos. Gracias, gente, a los dos por haber estado con nosotros. Bueno, la alcaldesa de San Juan, mire, esta es la alcaldesa, uy, para allá, perdóname, me metí para lo que no era. La alcaldesa de San Juan decía ella que iba a recoger chavos para ayudar gente y que es que como Donald Trump no había traído agua y no había ayudado la gente en Puerto Rico y que we were dying, decía ella, nos estamos muriendo, decía ella, pues resulta ser que ella pues hizo una fundación supuestamente para ayudar a mucha gente, ayudó a mucha gente y a los que les prometió y el documental de qué trata, de verdad es para recaudar dinero, tienen que ver lo que encontramos y gracias, alcaldesa, por demostrarnos que está bien pendiente a nosotros y publicar el vídeo hoy, lo felicito, muchas gracias, alcaldesa, por demostrar que está bien pendiente de nuestras investigaciones que sabía que le íbamos a sacar hoy la información porque la llamamos para que nos diera una reacción, no estuvo disponible para entrevista con nosotros, sí estuvo disponible para otra gente, para nosotros no. Este es el seguimiento porque habíamos hecho el primer vídeo, la primera investigación sobre esto en febrero y este era el seguimiento de esa investigación porque queríamos darle la oportunidad a la alcaldesa porque somos gente buena de que la alcaldesa respondiera, pero antes ve a telemundopr.com y dime si tú crees que Carmen Yurín debió usar los 25 mil de los donativos de su fundación para hacer un documental, ¿sí? Para que todos vean lo que pasó tras María, no, se debió usar el dinero para ayudar a las víctimas. Lo que ustedes respondan se lo vamos a enviar a la alcaldesa vía texto porque ella me contestaba antes los mensajes de texto, caramba, desde hace un tiempito bacano. Pero antes, benefición del Fondo del Cero del Estado de las farmacias, tienen que verlo por todas las trabas que nos dieron para no darnos los documentos y cómo finalmente los obtuvimos. Cuando vean eso se van a reír. Pero, luego del paso de María, la alcaldesa de San Juan asumió un rol protagónico en y fuera de Puerto Rico, más allá, en Estados Unidos, sin duda, súper protagónico. Sus críticas al presidente Donald Trump le ganaron decenas de entrevistas, presentaciones, premios, homenajes en todos los Estados Unidos y eso la llevó a crear incluso una fundación para canalizar el dinero que se le enviaba para los damnificados del huracán María. A la fundación le puso por nombre Somebody Help Us, que significa ayúdennos, que alguien nos ayude. En febrero pasado descubrimos muchos detalles de la fundación. Donativos que supone que se hicieran, personas que se les dijo que se les iba a ayudar y como que las ayudas no llegaban. Pero, teníamos un break a ver si llegaban. No llegaban. De repente, habían unos 25 mil dólares para un documental. Y dijimos, pues queremos ver el documental a ver, ¿verdad? la función. Porque obviamente la idea era que el documental se usara para levantar más fondos y que llegaran muchos chavos que la gente viera lo que realmente pasó. Nos negaron ver el documental. Hasta que hoy la alcaldesa decidió subirlo a YouTube. Qué buena alcaldesa que lo publicó, pero tienen que ver lo siguiente. Vino aquí, le prometo a toda esta gente de aquí que le iba a ayudar y hasta el sol de hoy no hemos sabido para nada. Fue justamente luego del paso del huracán María que el municipio de San Juan y su alcaldesa Carmen Yulín Cruz alegadamente se comprometieron en ayudar a residentes del sector Canejas en Caimito con la reconstrucción de sus hogares. Pero las promesas que les hicieron permanecen en el aire. La ayuda nunca llegó y tampoco se les informó el por qué. La alcaldesa, yo entiendo que aquí en el sector donde yo vivo no ha hecho nada. No ha hecho nada porque todavía aquí hay gente con el tordo azul la casa mojándose y no sabe qué ha hecho ella. En nuestra visita a esta comunidad nos topamos con el caso de esta mujer encamada. Hay que tener esto porque se moja para adentro cuando llueve mucho se moja todo esto por aquí. También mira la puerta cómo se moja también. A las denuncias de ellos se suma la de Gustavo Caraballo quien decidió no esperar por el municipio. Poco a poco reconstruyó el techo de su hogar aunque a juzgar por estas imágenes aún falta por hacer. Se quedó en eso en visita. Se quedó en visita, no llaman, no dicen nada y yo lo que lo único que quería era no mojarme. Yo no pedía ni ceres ni nada. Yo quería no mojarme. Yo era activista político para allá misma y a mí no me hablan de por día de él. Bueno, en la que ni voy a votar pa' un. Irónicamente, los reclamos de esas personas surgen a casi dos años de que la propia alcaldesa de San Juan abriera una fundación que bautizó como Somebody Help Us. El objetivo de la organización era ayudar a damnificados el huracán María. Nuestra investigación confirmó que la fundación pudo haber usado unos 25 mil dólares de los donativos que recibió para la producción de un documental que hasta el momento casi nadie ha visto. Para marzo de este año nuestras fuentes nos informaron que la cuenta bancaria de la fundación tenía un balance de poco más de 400 mil dólares. Intentamos obtener una reacción del municipio y de la fundación sobre cómo se está manejando estos fondos qué obras han realizado cuáles están por terminar o si hay planes de empezar otras sin embargo nuestras llamadas ni siquiera son contestadas. La alcaldesa de San Juan es la única persona autorizada para hablar a nombre del municipio y de la fundación. Como cuestión de hecho aún esperamos desde agosto del año pasado que Cruz nos conceda una entrevista. Mientras tanto estas y otras familias de la capital aún dependen de un tordo azul para poder vivir en sus casas y se siguen preguntando en dónde quedaron las promesas y visitas que algún día les hicieron. A estas alturas sólo esperan que alguien les responda. yo tengo aquí las fechas en las que le hemos pedido entrevista a la alcaldesa de San Juan en la que le hemos pedido entrevista al municipio de San Juan o sea a quien sea la que hemos pedido entrevista a la fundación de la alcaldesa también le hemos enviado donativos para ver si al menos así nos responden no nos responden de hecho le enviamos los donativos y le llegó a alguien bien interesante ese donativo Tatiana fue a la administradora del municipio exactamente y la directora de la fundación Esperanza de nombre Esperanza sí y es administradora del municipio de San Juan pero nunca nos contestó las llamadas llamamos a ese número y mire que le enviamos donativos para ver si nos contestaban las llamadas pero no digo por si acaso donativos de un dólar para ver si nos contestaban no estaban disponibles bueno en fin toda una cosa bien extraña porque yo presumo que esto es algo que tú quieres publicar o sea tú quieres que todo el mundo sepa las cuestiones que tú estás haciendo para que una fundación logre más donativos y eche para adelante Tatiana la investigación que tú hiciste incluyó que íbamos a ver un documental ese documental cuánto tiempo yo tengo aquí una anotación que hicimos de cuánto tiempo la alcaldesa sale ella y vamos podemos poner el documental ponme el documental un momento por favor yo quiero que la gente vea porque este supuesto documental que la alcaldesa hizo mandó a hacer se supone que era para que la gente cuando lo viera decidiera donar chavos esa era la idea para eso se creó la fundación me equivoco Tatiana correcto para qué se hizo la fundación el objetivo de este documental me estás preguntando era para que las personas donaran a estas personas que lo necesitaran de San Juan y de otros municipios sin embargo cuando lo pudimos observar que dura básicamente 53 minutos pues en ningún momento dado de este documental establece habla sobre la fundación y mucho menos da un número telefónico ni da una página web la de ellos en donde se están recaudando fondos nosotros vimos los gracias alcaldesa by the way por publicar esta noche esta tarde el documental sabía que íbamos a hablar de él es nuestra segunda investigación sobre este documental que estábamos pidiendo verlo desde febrero lo pedimos en marzo 12 marzo 13 marzo 19 y no estaba disponible el documental y que de hecho a nosotros se nos dijo esto era para el aniversario del huracán María yo no sé si ustedes recuerdan que si iba a ser una actividad y que fue cancelada pues inicialmente se iba a presentar ahí no se pudo presentar porque pues como les mencioné la actividad fue cancelada sí que invitó a Pirulo que iba a cantar Pirulo iba a cantar otros cantantes allí y los cantantes le dijeron nosotros no vamos a cantar el aniversario de todas esas muertes sin embargo el municipio sí nos había dicho que se le había entregado este documental a varios congresistas cuando nosotros le preguntamos oficiales de prensa etcétera pues varios de ellos nos aseguran que ese documental nunca llegó en sus manos así que no sabemos si en efecto llegó a ellos o no y le hemos pedido a la alcaldesa a quienes a quienes se lo envió cuando se lo envió que recibió no está disponible quiero que sepan que el documental como les dije el documental como les dije dura 53 minutos con 6 segundos ¿verdad? la alcaldesa aparece ella hablando de las grandes cosas que hizo durante el huracán 29 minutos con 2 segundos ella hablando directamente el resto es gente hablando sobre ella o sobre gestiones que realizaron por 24 minutos incluyendo los alcaldes de Loíza y Abucó a Toabajo a Toado San Sebastián y Ciudadanos y Voluntarios vamos a ver la carta y aquí algo bien importante si puedes bajar el documental aquí en la esquinita aquí allá perdóname no sé estás hablándome aquí exactamente aquí yo tengo unas minutas Jay esto es bien importante cuando esta fundación se crea establece pues como les mencioné anteriormente que solo era para recaudar donativos y ayudar a damnificados luego del paso del huracán María tanto de San Juan como de otras partes del país sin embargo esta minuta del 23 de julio de 2018 establece se discute con una junta que ellos tienen y se enmienda el reglamento de la fundación para permitir el uso de los recursos de la fundación para fines de promoción para la obtención de donativos adicionales es decir esta corporación esta organización sin fines de lucro pues no permitía que se hiciera esto sin embargo se enmienda el reglamento para que se pueda hacer y volvemos cuando vemos el documental no hay ni siquiera un número telefónico no habla de la fundación simplemente de las gestiones que hizo la alcaldesa y de personas contando su experiencia en este proceso y de nuevo nosotros le hemos pedido quienes habían visto el documental cuánto se había costado dónde estaba disponible para verlo nunca se nos dijo a pesar de todas nuestras llamadas y gestiones finalmente hoy se publica y cuando ven primero importantísimo lo que acaba de decir Tatiana todo el dinero se supone que era para ayuda de repente aparece el documental y tienen que enmendar el reglamento de la fundación para hacer un documental pero además de que no aparece en el documental la información para donar etcétera etcétera cuando fuimos a ver gente que se le ha prometido que le lleguen donativos y que le van a llegar que se les prometió va a venir esto vamos a chequear lo otro no le ha llegado o sea que estamos hablando de múltiples personas que se les prometió ayuda que no ha llegado y yo creo que esa es la parte más importante en cuanto al sector Canejas en Caimitio que fue el lugar donde visité estas personas recibieron una, dos, tres y hasta cuatro visitas tanto de la alcaldesa del municipio en donde les decían si los vamos a ayudar vamos a reconstruirle su casa los vamos a ayudar con el techo con los enseres y ellos todavía están en esta incertidumbre de qué pasó qué ocurrió por qué nunca se nos ayudó y ellos lo que esperan es eso que se les diga mira si no cualifique por X o Y razón pero que me lo dejen saber no que digan si ayudamos al sector Canejas cuando la realidad es que todavía hay decenas de familias allí porque yo lo vi viviendo bajo tordos azules por último tenemos una minuta del 28 de agosto que establece que el tope de este documental fue de 25.500 dólares aún no sabemos si esta cantidad fue la de la total exacto si fue menos si fue más pero si hay una minuta que establece que se iba a desembolsar esa cantidad de dinero volvemos la alcaldesa pues no ha querido acceder a nuestras peticiones de entrevista que van desde agosto del año pasado volvemos y las hicimos en marzo en febrero para que nos para nuestro trabajo de marzo que íbamos a sacar un programa sobre eso que lo sacamos al aire el 12 de marzo advirtiendo de que este documental no estaba de que la fundación no había hecho los trabajos o sea esta fundación gente se crea bajo la alegación de Carmen Yulín de que Donald Trump no había ayudado a Puerto Rico que había prometido fondos que no llegaban que nos habían abandonado y que ella dice alguien que nos ayude somebody help us y crea la fundación y empieza a decirle a la gente yo te voy a ayudar con mi fundación no estaba el documental no estaban las ayudas montones de personas que se les prometió ayuda de techos que se le iba a hacer no se le han rehecho cuál es la diferencia entre lo que ella le criticaba a Trump y ella entonces los malos somos nosotros porque no nos contesta no contesta mis textos oye antes me contestaba pero entonces que quieren que no haya fiscalización en Puerto Rico para Carmen Yulín solo le van a cargar las maletas pues allá los que le carguen las maletas nosotros no vamos a hacer eso Jay los cuestionamientos de nosotros van dirigidos a que todavía en esta cuenta quedan cerca de 400 mil dólares a casi dos años de maría o sea todavía hay personas viviendo como los casos que presentamos qué va a pasar con ese dinero porque ciertamente si la fundación en un principio ayudó a personas pero qué está pasando ahora por qué la falta de transparencia cuando hay una página web que no se actualiza desde el 2018 por qué a nosotros no se nos quieren contestar las preguntas por qué no se nos contesta por qué los chavos le llegan a la administradora del municipio Tatiana vamos a la carta ahora y queremos saber verdad por qué se hace esa gestión y por qué no por qué no pueden contestar preguntas tan simples como esa la alcaldesa tuvo una reacción el oficial de prensa su oficial de prensa el oficial de prensa nos envió este escrito donde acusan perdóname donde acusan recibo de la comunicación el señor Román es nuestro productor Rubén Román y como saben la alcaldesa da instrucciones de que todos los informes relacionados a Sombra y Help se han presentado en la página lo antes posible no están disponibles no están disponibles alcaldesa no sé si usted no se entera de que su propia fundación que prometió tener transparencia y la información pública en una página de internet no tiene la información de a quiénes han ayudado y cómo, cuándo, dónde, qué y a los que le han prometido que están en espera todavía tampoco no están alcaldesa si usted no se ha enterado entérese porque en este programa se lo queríamos mostrar queríamos ir con usted para que usted viera a toda la gente que usted le prometió que no ha llegado la fundación supuestamente aprueba para que lleguen los chavos y no llegan ¿por qué? alcaldesa ¿y cómo usted le puede criticar a Trump lo que usted misma está haciendo? de hecho, Jay hay minutas de proyectos aprobados en este sector en Canejas por eso fue que decidimos visitar esta comunidad porque hay minutas aprobadas de distintos casos sin embargo cuando vamos allí este líder comunitario nos dice mira aquí no ha pasado nada un caso y fue porque se hizo público y hay que decir que sí o sea ha habido gracias a estos donativos se han entregado generadores a personas encamadas a familias con niños enfermos así como dado en seres alimentos artículos de necesidad etcétera y sabemos de algunos casos específicos como los que nos han estado hablando Tatiana si quieres pasar al próximo donde nos dan una serie de ejemplos de supuestamente de gente que sí se han hecho por ejemplo el 12 de enero de 2019 en una comisión de esposas de congresistas que tuvieron un visita oficial para ver que podían informar para ayudarse se entregaron varias copias del documental a las esposas de los congresistas o sea a las esposas de los congresistas copias que no estaban disponibles para nosotros o sea la idea del documental era que más gente lo viera para que diera un chavo ni siquiera menciona dónde pueden dar dinero a la gente el documental entonces pero pues ella se va a otros sitios a hablar pero nada nosotros hacemos nuestro trabajo muchas gracias Tatiana Ortiz Ramírez cuando regrese en el fondo del seguro del estado gente allí se están privatizando las farmacias cuando tú te enfermabas tenía un accidente en el trabajo o lo que fuera el fondo tenía una farmacia la están privatizando pero hicieron una subasta que se supone que fuera pública confidencial el contrato es de 30 y pico millones de pesos y si a usted no le cuadra que una subasta pública sea confidencial a nosotros tampoco nos cuadró tienen que ver todo lo que hicimos para que nos entreguen los documentos y lo que nos... bueno tienen que verlo tienen que verlo cuando regrese se van a entender pero antes vayan a telemundopr.com y díganme si crees que Carmen Yulín debió usar 25 mil de los donativos de su fundación para hacer el documental si para todos ver lo que pasó no mira eso se debe usar para otros asuntos y demás cuando resulte ver los resultados se lo enviaremos a la alcaldesa bueno imagínate pues tú puedes adelantar ocasiones cuando el gobierno de Puerto Rico realiza lo que llaman subastas públicas para conceder contratos se lleva la subasta al que mejor precio ofrezca mejor precio mejor servicio en el fondo del seguro del estado realizaron una subasta con el fin de cerrar sus farmacias que supuestamente estaban dando un mal servicio hasta ahí todo aparenta pues no está ilegal hasta que descubrimos que la subasta fue por invitación y que solo se invitó a un licitador y que el expediente de la subasta pública era confidencial tienen que ver esto porque sin duda algo que está bien hecho porque lo esconden tanto veanlo comenzamos a investigar en cuanto nos alertaron que por una extraña razón la oficina de compras del fondo no querían abrir el expediente de lo que había sido una supuesta subasta pública las denuncias eran ciertas nuestro equipo de investigación acudió a las oficinas del fondo de bayamón donde ubica la oficina de compras en cuanto solicitamos revisar el expediente de la subasta se nos negó diciendo que el mismo contenía información confidencial lo que sería incompatible con un proceso de subasta pública yo creía que una subasta ya adjudicada pues es público todo el expediente es público la oficina del contralor este documento yo soy el custodio de él no obstante en cuanto Jay Fonseca se personó a la oficina nos abrieron los expedientes no sin antes tener algún tipo de intercambio entre las partes este es el contrato ese es el contrato pero el contrato fue por emergencia o no o el contrato vigente fue por emergencia no este es el contrato hasta 5 años tras examinar el expediente llama la atención que esta subasta no fue por convocatoria abierta sino por invitación y solo se invitó a un licitador COFARMA pero no solo eso surge del expediente que el 16 de marzo de 2018 se suscribió a un acuerdo de confidencialidad entre COFARMA y el Fondo del Seguro del Estado la subasta se abrió en el mes de abril y luego se adjudicó en diciembre de 2018 a todo esto la unión de empleados estuvo ajena al proceso que culminó con el cierre de las farmacias del fondo todos nos enteramos que había ya una decisión tomada en cuanto a la privatización del Fondo del Seguro del Estado que ellos la quieren expresar como una externalización de los servicios pero no es otra cosa que subcontratar tareas que realizan los empleados de la corporación en este caso los empleados unionados la unión asegura haber hecho múltiples intentos por establecer un diálogo con la administración del fondo sin éxito alguno sin embargo lo voy a decir con toda sinceridad desde que desde que ustedes llegaron allá a región Bayamón a requerir unos documentos a mí me sorprendió en que en la mañana de hoy los documentos me llegaran o por lo menos la contestación me llegara en el expediente dice que entre las justificaciones para privatizar las farmacias estaba la escasez de farmacéuticos el anticuado sistema y las limitaciones para almacenar el inventario tras el cierre del almacén luego del paso del huracán ellos están creando la situación la vienen creando para justificar este tipo de contratos así que la falta de nombramiento la falta de reclutamiento cuando los farmacéuticos se iban es un factor ¿tiende que esto se debió haber abierto verdaderamente a competencia? la parte de la corporación y sus procesos operativos yo no los puedo manejar porque yo no los conozco eso le corresponde directamente a la corporación del fondo del seguro del estado una cosa así te voy a decir nosotros somos el grupo más grande que hay en el VIL de Puerto Rico más grande y te estoy diciendo en comparativa con colegios asociaciones grupos etcétera somos el grupo más grande a preguntas sobre si este nuevo rol de ecofarma va a actuar como un vendedor y comprador es decir como un PBM y a la vez su beneficiario el director ejecutivo lo negó recuerde que un PBM es el organismo que negocia precios y beneficios entre las farmacias y las farmacéuticas que elaboran los medicamentos ustedes van a actuar como un administrador o sea como un PBM y al mismo tiempo como farmacia en este caso pues nosotros si para poder llevar a cabo este proceso tenemos que absorber la plataforma para unificar todo el proceso de reclamaciones de la GZ per se y todo se va a hacer desde un mismo modelo desde compra hasta procesamiento de reclamaciones de farmacia es que tiene que ser así porque es la única forma que trabaja el modelo la resolución de la FTC le prohíbe explícitamente a COFARMA negociar a nombre de sus farmacias y le exige que cada farmacia debe negociar y contratar su propio beneficiario de servicio individualmente a pesar de todo esto el director ejecutivo de COFARMA defiende vehementemente el resultado del cuestionable proceso de subasta y el contrato de emergencia la corporación gasta 7 millones de dólares en medicamentos más se unen todos los gastos administrativos personal gastos operacionales gastos de utilidades todo esto se elimina dentro de este proceso exceptuando la nómina de muchos de ellos obviamente que van a estar bien justificadas pero la cooperativa lo que hizo prácticamente es absorber los mismos 7 millones que ellos gastaban en medicamentos y traerlos aquí bueno la pregunta es bien sencilla cuánto pudimos habernos ahorrado si hubiera habido libre competencia no es cuánto le salió a ellos si hubiera habido libre competencia y hubieran competido todas las otras farmacias de la comunidad que no son parte de COFARMA porque hay un montón de farmacias de la comunidad que no son parte de COFARMA pudieron haber competido lo hubieran podido dar a un precio más barato o sea el medicamento X y Y mire gente le voy a explicar algo señor director pon lo que está atrás lo que está en las pantallas ponlo al frente por favor para que la gente vea como yo tuve que ir allí gente mire nosotros fuimos allí yo tuve que ir personalmente allí porque el 5 de junio una abogada compañera licenciada fue a ver esos documentos que usted está viendo que yo estoy viendo ahí y no se los dieron documentos públicos eso fue ella me llama y me dice mira Jay no nos dejan ver esto y yo dije adiós que es raro porque si es la gente de COFARMA eso debe ser eso es un documento público si eso ya se adjudicó ellos se lo llevaron pues nosotros fuimos el 6 y Ana Valeria Iturbe nuestra compañera fue allí y va allí a buscar los documentos y le dicen que son documentos confidenciales esto fue a las 10 de la mañana nosotros un poquito más tarde preguntamos para que nos enviaran por email no estaba disponible más tarde entonces Ana Valeria Iturbe dice que llegó allí y que la enviaron a la oficina de prensa y que no le van a dejar ver el documento del contrato donde se le dio la subasta a COFARMA y nosotros adiós pero que es raro pues si ese documento es público gente modestia aparte tuve que ir yo personalmente allí y entonces era público antes de que yo llegara a la confidencial y llegó ah no si 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 como no y saca fotos nosotros fuimos yo llegué allí a las 4 y 18 de la tarde y de repente nos envían a una oficina después a otra después a otra después a otra y finalmente nos enseñan los documentos y yo les saqué la foto que ustedes están viendo que les saqué ahí yo creo que ustedes sepan algo primero en ese documento que vimos hay un acuerdo de confidencialidad previo y unas reuniones entre la gente del fondo y COFARMA antes del proceso de subasta hay unas reuniones que incluyen hasta gente de fortaleza además encontramos unos documentos aparte señor director si lo tienes allá arriba por favor ponlo que le prohíben a COFARMA fijar precios cuando esas farmacias se unen son 500 farmacias que se unen y usted dice ah Jace pero son las farmacias de la comunidad chévere y todas las otras farmacias de la comunidad que no son parte de COFARMA que hacemos con ella pero además y esto es lo importante mucha gente que me está viendo va a decir oye Jace pero es que son las farmacias locales si pero ponme el documento señor director y perdóname yo sé que ese documento que ustedes acaban de ver en pantalla ese documento y pueden ver aquí también que tenemos la queja de lo que pasó es en contra de fijar precios si usted vuelve es un PBM que diablo es el PBM la gente dice que es eso del PBM el PBM es el que administra los precios y ahí están viendo el documento donde los federales le prohíben a COFARMA ponerse de acuerdo y poner los mismos precios ¿por qué? gente porque cuando tú fijas los precios subes los precios ¿verdad? y le prohíben a COFARMA hacer eso ¿qué pasa? si tú controlas el PBM es decir si tú controlas los precios a los que negocias y simultáneamente tienen la farmacia tú controlas los precios de todo y por tanto puedes fijar los precios no estoy diciendo que eso es lo que están haciendo pero si tú controlas al nivel que negocio yo con el fondo tú lo controlas y a la misma vez le dices en qué farmacia ir tú puedes fijar los precios o no recuerden que esto es una orden del gobierno federal y aquí si tú tienes un PBM o sea si tú controlas los precios y a qué farmacias tú vas ¿quién puede controlar a qué precios te lo vendo? una y dos encontramos que la subasta había sido una subasta donde no solo era confidencial sino que era por invitación o sea solo se podía ir si te invitaban y de casualidad solo invitaron a COFARMA que de casualidad el gobernador de Puerto Rico acababa de decir que hay un proyecto de ley que cabildea COFARMA que ese es el que la aprueba de casualidad pura casualidad y de casualidad se llevan este contrato de 30 y pico de millones de dólares a lo mejor COFARMA son los mejores a lo mejor son los papagopas de la matica a lo mejor esto es lo que hay que hacer y por qué no van a competencia libre y buscamos que sea el mejor precio para los trabajadores puertorriqueños cuando vayan a recibir los beneficios del fondo del seguro del estado porque a la larga dinero que va a esto es menos dinero que va a los trabajadores y yo quiero que los trabajadores tengan los mejores servicios y la mayor cantidad de medicamentos disponibles sea COFARMA sea otra empresa sea otro PBM sean los federales sean los estatales sean los chinos lo que sea lo que importa aquí es se hizo una libre competencia para que el trabajador puertorriqueño tenga los mejores servicios al menor costo posible o se hizo por otros intereses ni usted ni yo lo vamos a saber porque la subasta fue confidencial por invitación ¿por qué? si son los mejores que compitan y ganan o no son los mejores vamos a ver porque en la barriga de turbes fue donde el administrador del fondo del seguro del estado para ver adelante así que lo que hicimos fue que establecimos ya con ya habiendo una un acuerdo formal con con la farmacia de la comunidad y con COFARMA la cooperativa de farmacia de la comunidad establecimos que mira teníamos que ya también cerrar un problema que era de diario de faltaba un farmacéutico aquí en una región faltaban hace una semana atrás faltaron cuatro farmacéuticos y había cuatro farmacias sin servicio como entendí que establecimos una cubierta de emergencia para que cada vez que se osentara un farmacéutico que lo pudieron haber hecho hace 3, 4, 5, 10 años lo que sucedía era que cuando faltaba un farmacéutico o dos o tres o cuatro no había servicio simplemente las personas se retiraban y venían al otro día y si no estaba el medicamento volvían al otro día y si era sábado ni domingo podían hacer y si el lunes era feriado tampoco y si el martes tampoco estaba el farmacéutico no había no había servicio y se atrasaba su recuperación o no tenía recuperación usted tiene conocimiento que hay una resolución de la FTC que le impide a COFARMA actuar como un PBM que es como tendría que actuar en este caso bueno esos son ya aspectos aspectos legales yo desconozco sobre eso yo sí sé que ellos establecieron todos sus requerimientos legales lo llevaron allí si hubiera algo en algún momento que impidiera eso o que le impidiera contratar pues inmediatamente rescindirá yo no tengo esa información no desconozco sobre todo eso mire de nuevo nosotros no estamos oponiéndonos a que se privatice privatice lo que usted quiera porque no se hizo una competencia abierta donde todas las farmacias y la comunidad no solo COFARMA todas pudieran competir las de aquí y que se diera el mejor precio porque no se hizo eso eso es lo que estamos investigando como usted quiera puede venir aquí porque nos negó entrevista y tuvimos que ir a una conferencia de prensa a cañonear la entrevista porque tampoco quería darnos expresiones porque si todo está bien todo se hizo por encima el libro esto se hizo todo chévere regresamos voy a decirles a ustedes que hoy estamos y vamos a tener que darle seguimiento a la historia más adelante o quizás mañana en día a día de Crece 21 porque ahí esa historia es bien grande desgraciadamente se gastaron casi cuarenta y tantos millones de dólares para supuestamente redistribuir los maestros y hoy finalmente hubo resultados Tatiana Ortiz Ramírez Tatiana Ortiz Ramírez investigó eso hace mucho tiempo y finalmente hoy hubo resultados ya de sentencias pero jamás fueron lo que esperábamos vamos a hablar de eso mañana en día a día pendiente pero ahora mucha gente ha estado comunicando con nosotros sobre cómo llamar al ICE en casos de agresión sexual y casos de violaciones de jovencitas y demás pueden ver en pantalla el número de teléfono de la gente del ICE usted puede llamar ahora 729-69-69 787-729-69 puedes ir a nuestra encuesta a votar telemundopr.com regresamos las 13 personas participaron en nuestra encuesta y dice ¿crees que Carmen Yurín debió haber usado los 25.000 en donativos para la Fundación Hacer Documental? perdóname 4.276 personas me dicen ahora sí para que vean lo que pasó tras María 9% 91% lo contrario antes de irnos quiero que vean esta es nuestra joven investigadora para los que dicen que aquí no son profesionales no son verdaderos periodistas miren graduada de Derecho nuestra Ana Valeria Iturbe saludos Ana muchas felicidades estamos muy orgullosos de ti gracias por ver este equipo de trabajo y ahora a meterle duro a Revalida lo próximo Trenoticias